Si tienen números o tienen cifras o tienen cosas impactantes, anoten ahí. Perfecto. Para compartir este ejercicio, qué pena, a mí se me olvidó, preguntarle si están de acuerdo en qué grabemos. Si hay alguien que no está de acuerdo, por favor, lo escuchamos. ¿Todos de acuerdo en qué grabemos entonces? Ok, vamos a empezar la grabación en este momento. Entonces, la primera es cuál es la esencia de tu taller para empezar a estructurar la conversación del elevador que dura 20 segundos. Ya trabajamos un minuto en esto, vamos por la segunda es qué datos impactantes vas a utilizar y ya pasaron los dos minuticos. Nos vamos a la tercera. Entonces, yo estoy haciendo tal y tal cosa. Esto es lo que cada uno de ustedes en su taller esté haciendo o si quieren utilizar otro verbo, cómo están enfrentando básicamente este contexto. Dos minuticos. Dos minutos. Entonces, yo, de cara a este contexto, ¿qué estoy haciendo? Anoten todas las ideas, con eso vamos después refinando. Dos minutos. Dos minutos. Una duda, ¿qué pantalla están viendo? El reloj. Excelente. El temporizador. Excelente, gracias. Repito, estoy yo. O sea, ¿qué están haciendo de cara a enfrentar este contexto? Sí, está malo el internet. Ok, listo. Ahora, tres, dos. O sea, ¿qué estoy haciendo de cara al contexto actual? Esa era la siguiente pregunta. Y luego, ¿qué están viendo? Disculpen. La pregunta del tercer punto. ¿Perdón? La pregunta del tercer punto. Ah, excelente. Listo. Vamos al cuarto. Entonces, ¿qué quieres de las personas que te escuchen? Acordémonos que este es un discurso de 20 segundos para invitar a la gente a que los vean y a que participen con ustedes en el Allá y el Artesano. Dos minutos. Gracias. 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 ¿Cómo están haciendo ustedes para enfrentar el contexto actual? Yo estoy haciendo tal y tal cosa o yo estoy haciendo tal y tal otra. Bueno, eso es cuestión individual. Cuatro. ¿Qué quieres de las personas que te escuchen? ¿Qué quieres con relación a la Yaya Artesano? ¿Qué estás buscando de esas personas? Cinco. Vamos acá. ¿Qué vamos a hacer con la participación de las personas que vengan a Yaya Artesano? ¿Qué vamos a hacer con esa participación? Sí, sí, sí. Si a mí me llega la invitación de ustedes y yo digo, ok, sí, yo ayudo, o sea, yo ayudo a monetizar, yo como espectadora digo, sí, yo quiero ayudar, yo quiero estar allá. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con esas participaciones? Dos minuticos. Gracias. 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 Pero no está su micrófono. No está silenciado. Un minuto. Cristina, sí te estamos escuchando. Ay, yo no. Hola, Liz. Hola. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí la escucho. Es que eso... Excelente. Me escapa de tumbar. Súper. Porque ahorita la idea es que ustedes se van a salas de... Se van a ir a salas de... Bueno. Excelente. Ya tenemos nuestras cinco... Nuestras cinco preguntas y ustedes tienen los contenidos. Entonces, en este momento, Carlos Arturo nos va a ayudar, por favor, a partir las salas de A2. De tal forma... ¿Y qué va a pasar en esa sola? En esa sala, perdón. Si queda un artesano con alguna de las personas invitadas como Glorita, que está aquí con nosotros. Gracias, Glorita. Gracias, Liz. Por favor, Glorita, le puedes ayudar. Tú, como escucha, vas a tener el rol de escucha de esa persona. Y esa persona va a dar su discurso de 20 segundos. Y si quedan dos artesanos, entonces lo que van a hacer es escucharse uno al otro y hacerse retroalimentación. ¿Sí? O sea, tú actuarías como la persona que tengo el dinero, como el elevador. Exactamente. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, en un momento, uno de los artesanos actúa como la persona que está escuchando y la otra la que está haciendo la propuesta. Y luego se intercambian los roles. ¿Eso quedó claro? Sí, para mí sí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, entonces nos vamos a salas. Vamos a trabajar cinco minuticos en salas, refinando ese... Todavía no vamos a refinar, ahorita lo vamos a sacar, ese discurso de 20 segundos, ahí entre los dos. Cinco minutos, nos vemos en cinco minutos. Gracias. 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 ángela cómo estás con carlos el esposo hola carlos cómo vas qué pena hasta ahorita terminé otra reunión y la cómo van bien mira ángela estamos haciendo es el elevator speech no el discurso del ascensor es 20 segundos en el cual tú vas a hacer un audio o vídeo o audio solo para convencer a una persona e invitarla de que vaya al evento allá el artesano entonces si quieres vas pensando en tú eres maestra cierto no yo soy facilitadora estoy en el grupo de de bowie pero no no soy maestra a todos la del turismo listo te mando a una sala para que tú veas cómo están trabajando vale listo gracias gracias por estar bueno cuánto tiempo faltamos no porque eran cinco yo creo que dos minutos no ha podido entrar está cayendo manuel dile que trata de intentar nos tienen que pasar por este ejercicio porque pues la idea es que todos tengan su su vídeo su vídeo su vídeo de invitación así que no se preocupen vamos a volverlo a hacer yo me quedo con las personas que están aquí porque vamos a sacar ese ahí se fue verónica sí se cayó yo estoy aquí donde hay sí verón listo 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 entonces ahora entonces ya estamos hablando listo edgar dale hasta luego hasta luego todos chau hasta luego Chao, Giovanni. Perfecto, mi amor. Entonces nos quedamos aquí con Cristina, con Gloria, Karen, Elizabeth, Amparo, Verónica y Ángela y yo. Entonces vamos a refinar y si hay preguntas antes de irnos. Yo como no estoy de pie, estoy perdida todavía. Ok, entonces si quieres, ¿alguien quiere contarnos su discurso antes de irnos? Un poquito para orientar a Cristina. ¿Lo hago, Liz? Dale, Amparito. ¿Me corrigen? Bueno, en que usted sea, trabajamos toda la cadena de celícola, el cultivo de la morena, la cría del gusano y la transformación y la tejeduría de accesorios. Estamos generando empleo a 30 familias en el municipio de Timbío. Quiero invitarlos a que conozcan lo que hacemos. Sí, ve que me falta el final. Ah, no ha sido fácil para nosotras porque en este momentico tenemos la tienda cerrada. Vas muy bien, excelente. ¿Listo? Cristina, ¿luces mejor? Sí, estoy ya un poquito. Excelente, listo. Nos vamos a salas entonces a trabajar. Gracias. Sí, pero ya, ya, ahora ya, ya, es que eran cinco. Vamos a que acaben y... Yo quisiera compartir de pronto la conversación del elevador de Karen, que creo que ya la tiene un cachito. Karen, ¿estás de acuerdo en...? Escuchemos. Pues si alguien está por... No pueda, ya estoy terminando acá la idea. Dale, Karen, no importa. Dale lo que tengas que nos vamos a ir otra vez a sala. Perfecto. Listo. Entonces, soy Karen Tiller Pana, indígena guayú del departamento de Colombia. Tengo 31 años de edad, de los 25 años de dedicado a la artesanía, por medio de la cual conservamos y promovemos los usos y costumbres de la cultura guayú a través de la producción comercialización de los productos artesanales guayú. En el año 2015 nace Artes Jarala como proyecto de grado de mi carrera de administración de empresas. Desde esa fecha, dejemos día a día sueños y esperanzas, promoviendo la artesanía a nivel nacional. Para contribuir a la subsistencia de las culturas indígenas guayú que viven en situaciones mexicanas. A este magno evento, a que se sumen y que conozcan nuestro patrimonio artesanal que conservamos y queremos transmitir al mundo. Muchas gracias. Gracias, Karen. Bueno, todos están como muy concentrados, entonces yo creo que nos volvemos a ir a salas. ¿O alguien más quiere compartir algo? Aún no. Listo, nos vamos a salas entonces nuevamente. ¿Cuántos minutos? Yo creo que unos que, por ahí que... ¿Ocho minutos parece bien? Un poquito más. ¿Un poquito más? Un poquito más por los diez. Diez minutos. Listo. No, las mismas. Listo. 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 ¿Nos vamos otra vez o alguien quiere exponer ya? ¿Alguien se siente listo ya? Estamos a punto. Yo creo que ya estamos listos, ¿no? Listo. 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 Entonces, escuchémonos. Adelante. Súper. ¿Quién empieza? Yo leo. ¿Leo, Liz? ¿Ah? ¿Leo? ¿No? Sí. Bueno, yo leo. Dice, somos una asociación de diez mujeres cada hija de familia y beneficiamos a treinta familias aproximadamente. Tenemos el cultivo de Morera, que es que ella está en el capullo para nosotros procesarlo y obtener para elaborar chales, bujandas, ponchos, ruanas y accesorios. Queremos que esta cultura no se pierda porque es orgánica y no afectamos el medio ambiente. Donde los invitamos a conocer nuestra historia en este arte y a conocer a todo el mundo. Listo. Excelente. Una pregunta. ¿Será que con lo que, mejor dicho, ustedes son creadoras de producto o ustedes tienen una técnica? Sí, yo digo, Cristina, se me ocurre hacer una, una, un muro de, y quiero que mi muro sea recubierto de seda. ¿Lo puedes hacer? ¿Con una tela? Sí. ¿Tocaría esa tela? ¿Por eso? ¿O tocaría otra cosa? ¿Pero con la seda? Sí. Sí, yo en mi, en mi este, pues lo haría la tela. Ok, entonces, ¿por qué hablas de producto? Acordémonos que aquí es vender sin vender. O sea, no, o sea, no, o sea, les sugiero que, que nos esforcemos un poquito para atrapar a las personas más en la emoción que en el, pensar en que nos vienen a comprar. Más vamos a, a emocionarlos. Que digan, no, yo tengo que ir. O sea, yo no me voy a perder esto. Bien, Cris, te dejo con eso. Adelante. Adelante. Ok, cambio. Ok, cambio. Vamos, compadre. Adelante, aparito. ¿Arranco con mi cuento? Ah, bueno. En Coltesea trabajamos toda la cadena cerícola, el cultivo de la morera, la cría del gusano, la transformación y la tejeduría de accesorios. Estamos generando empleo a 30 familias en el municipio de Timbío. Quiero invitarlos a que conozcan lo que hacemos. ¿Y quién me está invitando? Amparo. Muy bien, te dejo con eso. Muy bien, excelente. Excelente, vamos bien. ¿Quién más quiere lanzarse? Bueno, entonces yo voy yo. Soy Elizabeth Guacés, mi edad 51 años. En el año que inicié, cuando tenía 9 años, soy artesana. Desde esa época ya me hacían pedidos a mí. Entonces, como mi tamaño era pequeño, lo que hacía era hacer tortugas pequeñas, patos pequeños. Y de allí iniciaron los tamaños grandes, mediano y pequeños. Se le dio la idea a mi papá de hacerlo. Luego de esto, pues pasó el tiempo. Mi madre se hizo cargo del taller. Quien fue becada como la mejor artesana del año. Fue a Estados Unidos, donde le iban a enseñar, pero ella salió enseñándoles. Lo que ella hizo diversificar la talla de madera, ya no seguirá siendo lo mismo que eran patos, caballos y lo que se mira normalmente en el mercado, sino sacar vajillas en madera en honor a un plato que ella tenía cuando era pequeña. Un plato de madera, entonces salió de ahí la vajilla línea romántica, que es una vajilla que se vendió muchísimo, que tenía piezas, tiene piezas de sojera, ensaladera, cremera, platos de sopa. Y pues aún seguimos trabajando y sacando mucho más diseños basados en lo orgánico. Nosotros cuando tenemos bastante producción, también tenemos talleres satélites, en lo cual, pues este taller es de mujeres, pero tenemos talleres satélites donde el trabajo es de hombres. Entonces, pues allá trabajan mucho los, las, en varias zonas hemos trabajado. Y les hago la invitación, pues para que conozcan nuestro producto, porque es de gran calidad, con terminados naturales, con ceras naturales, precisamente para que usted en su, en su casa los pueda utilizar. Listo. Sí, ¿está bien? ¿Cómo se sintieron? Bien, muy bien, Elizabeth. Sí, a mí me encantó. Pues bueno, el que le conocí el recorrido, me encantó. A mí también me gustó lo que dice, me pareció que fue de corazón, me encantó que las tortuguitas chiquitas, y eso me pareció súper bonito. El discurso me pareció muy del corazón, me gustó. Eso es lo que estamos buscando exactamente, genera esa emoción. Yo lo único que digo es, ¿será que yo sí voy a tu sala? Digamos que estamos en allá, el artesano. Lo único que... A mis otras compañeras, ahorita estoy trabajando en, ¿qué es? En la Secretaría de Cultura, estoy editando talleres, estoy enseñando talla en madera, y estoy enseñando decoración en tamo, porque yo manejo las otras técnicas también. Entonces, a través de internet, entonces estamos trabajando con ellos, y la verdad, poco tiempo me ha quedado. Yo tengo muchas piezas terminadas y trabajadas, pero mucho tiempo, me lleva mucho tiempo lo otro, enseñar. Además que estamos haciendo videos, es más, ahorita presentamos un video que se llama, basado en Pinocho, donde se muestra que yo estoy trabajando y haciendo Pinocho, estoy haciendo de Yepeto. Pásalo, pásalo, porfa, pásalo. Y ahora se los paso. Y les voy a mostrar ahorita el muñeco que hice, pero no es en madera, sino lo pinté, porque yo también pinto un poco. Hace falta una cosa de Elizabeth, que es lo que nosotros conocemos, que es la palabra la maestra, por su tradición y por lo que ella representa, ¿no? Entonces, me tocó, me tocó hacer esto. Estoy jugando otra vez a ser niña. Muéstralo, porfa, muéstralo. Divino. Divino, divino. Ángela, no se te escucha, querida. A ver, yo, aunque lo siento muy rígido todavía, pero ahí voy. Hola, mi nombre es Verónica Moncayo, soy diseñadora de joyas y gemóloga. Llego 25 años trabajando en el diseño de joyas personalizadas únicas con influencia artística. Mis colecciones aspiran en mi entorno regional y en el arte. Tengo mi marca, Blume Diseño. Mi mayor satisfacción es tener clientes felices que luzcan mis joyas con una sonrisa en su rostro. En mi camino he tenido la fortuna de aprender y de trabajar con algunos de los mejores maestros por febres nariñenses. Y hacer un recorrido por nuestro arte y tradición. Eso. Sí, súper. Hay unas maracas. Bueno, la próxima voy a traer. Qué chévere que hay. Lindo, lindo, me encanta. Bueno, ¿quién más? Bueno, les quería mostrar otro, perdón. Esto es decoración en camo, pero también es tallado en el taller. Pues, he hecho por mí. Miren. Uy, está súper bonito. Este es mi trabajo. Acá hay otro y que este es de la línea Valle de Atriz. Mírenlo. Uy, está divino. Parece una barca. Sí, está hermoso. Sí. Este diseño salió en conmemoración de las montañas que tenemos alrededor de la ciudad y las flores y los campos de siembra. Ese es el trabajo. Te felicito. Muy chévere. Gracias. Hola. Bueno, hola. Soy Karen Tillerpana, indígena huayú. Tengo 31 años de edad, de los cuales 25 años he dedicado a la artesanía, junto con un equipo de 200 mujeres, incluyendo hombres. Dejemos sueños y esperanzas plasmadas en cada artesanía que elaboramos y que promovemos en el mercado local, nacional e internacional. Y que de forma contribuimos a la sostenibilidad de esta cultura indígena. Nuestra lucha es que la artesanía sea sostenible y que nuestra cultura prevalezca en el tiempo. Quiero invitarlos a que hagan parte de este magno evento y de todo el patrimonio nacional que poseemos y que día a día trabajamos para su conservación y transmisión a las futuras generaciones. Gracias. Listo. Para mí ya está listo. No sé ustedes qué opinan. A mí me parece que le falta un pin de corazón. Yo de ella le pondría, por decir algo, soy, yo soy una persona que soy foránea, no soy huayú, o soy de Colombia, o no soy, o soy extranjera. Y ella me dijera una palabra en huayú para, para atraerme, o sea, me dijera buenos días, me dijera caqui huayú, eso me atraería la atención. Le falta un pin de corazón al discurso, un pin como Elizabeth lo tuvo, o sea, me encantó el discurso de Elizabeth, que me pareció que venía del corazón. Me falta un pin de corazón, me falta un pin de corazón, Karen. O sea, pin. Estamos desde 1912. Y lo que pretendemos es que el oficio artesanal de la tagua sea lo más artesanalmente posible. Generamos trabajo para cerca de 10 familias que ya han aprendido que la mejor riqueza que tenemos es el secado de su materia prima. Prima que es biodegradable, sostenible y sostenible. Pretendemos o queremos hacer una sensibilización en comunicar las propiedades que tiene la materia prima que pueden reemplazar al marfil animal. Ahí el artesano será nuestra ventana para podernos mostrar ante el mundo entero. ¡Ay, no! Les cuento que yo estoy con la lágrima que ha asomado. Me encanta, me encanta. Sí, amor, dale. Juan César, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Recuerdas el video que nos puso Lisa al comienzo? Sí. ¿Recuerdas que la señora atrás le hacía y le decía truquitos a las personas? Ajá. ¿Qué te diría a ella? Perdóname. ¿Qué te diría esa señora que está atrás en el ascensor respecto a tu discurso? Seguramente que ya lo estamos haciendo, ¿no? Eso. ¿Y tú qué dijiste? Que lo íbamos. Seguramente lo íbamos. Es un pretendo. Ya lo hacen. Sí, es mejorar el discurso con los verbos, eso es cierto. Entonces, el mío, vos atrás, yo soy la señora, pretendemos, no, lo hacemos. Sí, sí, sí. Es cambiar el chip un poquito. Tiene esta la razón. Excelente. Bueno, yo no sé si ustedes se quieran volver a ir a salas o si trabajamos aquí todos y lo que vamos a hacer entonces es poner, por favor, una sola, una sola, ¿cómo se llama eso? Una sola pantalla para que, eso, una ventana, la ventana del hablante, para que esto ya sea pronto un, en algún momento, por ejemplo, si yo hablara, ya quedara y yo ya listo, yo ya, ya puedo estar tranquila de que eso se puede empezar a usar en el momento que todos acordemos para ir promoviendo el evento. Tengo una sugerencia. Señores, vamos a lanzar en este momento en vivo, vamos a ponerlo en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, la grabación en el momento que Liz Adriana nos diga y nos van a estar viendo y cada uno va a estar haciendo la invitación y luego el siguiente y luego el siguiente. ¿Les gusta ese experimento? Sí. Sugerencias. El que habla, activa la cámara y cuando termina, quita la cámara. ¿Para qué? Para que los demás sepamos que ya terminó. Y el que sienta que conecta, se lanza y observa. Si alguien más activó la cámara, la apaga o espera a que la otra persona la apague. Vamos a ver cómo nos va. Es un experimento. Y ya le entrego la palabra a Liz para que ya nos dé el arranquemos. Entonces, si quieren apaguen sus cámaras y nos vamos en vivo por Facebook, por todas las redes. Hola. Hola, soy Juan César Bonilla, maestro artesano. Y ahí el artesano es nuestra gran ventana para el mundo entero. Estás en mute. Ok. ¿Qué pasó? Esto está genial, porque esto es lo que nos puede pasar. Vamos a estar en vivo también. Entonces, no te preocupes, Cris. Estamos aprendiendo. Elizabeth, hablaste en mute. Entonces, vamos a volver. Listo. Aquí también, si quieren dar el discurso, pues háganlo. Es el momento de... O sea, el objetivo que estamos buscando con este experimento de este momento es que ustedes pongan el discurso que ya tienen listo aquí en cámara. Entonces, vamos a volver a empezar. Yo voy a volver a presentarlos. ¿Me quedó claro para todos qué es el discurso completo? Listo. Hola. Estamos en un momento de cambio. Estamos pasando a la era digital. Y por eso, nos invitamos al primer Agile artesano. Bienvenidos. Cris, ¿no será conveniente darnos turnos como para que empiece a fulano, sigues escutando, no? Lo que pasa es que este es el marco ágil y el marco ágil fluye. Entonces, esto se trata de un equipo. Y aquí, por ejemplo, en la medida en que yo prendo y apago mi cámara, entonces yo ya sé que yo voy a seguir. ¿Ves? Por ejemplo. Tran. Entonces, por ejemplo, si Cris no sabía apagar la cámara, pues entonces, pues Cris empiezas tú. Pero, y ahí el resto es muy, muy orgánico. Así que vamos a volver a hacerlo. ¿Listo? Yo quiero un par de palabras ante tu sugerencia, Elizabeth. Me encanta. Ahora, Verónica, perdón. Me encanta. Y ahora quiero que piensen en lo siguiente. Supongamos que somos un equipo. Y que estamos en un partido de fútbol. Somos un equipo de fútbol. ¿Te imaginas donde el arquero dijera, yo, arquero, le voy a pasar al de allá, al de la izquierda superior. Le mandé el balón. Y él recibe el balón y le dice, a ver, delantero, te voy a pasar el balón. ¿Qué hace el contrario ante eso? No, Juan César, entras tú. Última vez, Juan César, que se tiene que ir. Dale, Juan César. Estamos en la edad del artesano. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces, abramos cámaras a ver qué nos está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que esta es la parte donde tenemos que vencer el miedo y arriesgar. Es importante. O sea, como decía Carlos, en ese momento estamos en un partido de ideas, el que primero se lance. Si alguien le está hablando, apenas pues yo cojo el siguiente turno. Sí, o sea, así que salga el... ¿Sabes qué? Falta un poco, Liz, no sé, me parece que haber explicado bien la dinámica, porque yo también quede como que, ¿qué es lo que toca hacer? O sea, no sé si es porque no entre tarde, pero como que explicar más la dinámica, porque sí faltó como decir, bueno, ahorita va a empezar como a avisarnos. O sea, como que nos cogió a todos de sorpresa. Y muchos no tenemos, tenemos miedo histriónico. Entonces, como tú dirán, ya, vamos a empezar el programa de televisión. Ya están las cámaras y ustedes tienen que hablar en el noticiero, tal cual. O sea, yo, ¿cómo así? Yo no prendo la cámara. Y es que así nos va a pasar, porque en Allaire Artesano vamos a convocar gente de diferentes partes y no sabemos quién llegue y no podemos quedar así de tiesos. No, pero sí, me parece que el ejercicio es muy bueno. O sea, no tiene que quitarse, eso sí lo tengo claro, me parece muy chévere el objetivo. Pero el habernos explicado, no el factor sorpresa, no sé. Rosario, yo tengo una pregunta para ti. Sí, dale. ¿Quién te dijo que había pandemia? ¿A mí? Sí. ¿Quién te avisó un mes antes que venía la pandemia? No, tienes la razón. Lo oigo de mi corazón, de mi experiencia, es lo que yo sentí. Y pienso que todo se apaga. No sé, estoy ya... No sé, es bien mi opinión. Ustedes, los artesanos, yo hasta ahora estoy entrando al primer ágil y de verdad me disculpan porque no sé cómo es la dinámica. Ay, no, Charito. Eso es lindo lo que está pasando. Es hermoso. El tema es eso. Yo también estoy de primer ida. Y ese es el tema, que en este espacio nos pasa esto y aprendemos de esto. Estos espacios son para hacer algo que nos cuesta a los seres humanos y es romper paradigmas. Y es importante aprender a romper paradigmas en espacios seguros. Aquí nadie nos está viendo en Facebook, nadie nos está viendo en YouTube. Estamos nosotros con un grupo de confianza. Y el reto es este. Porque el día de mañana sí lo vamos a hacer en YouTube. Puede que lo hagamos pregrabado, puede que no. Pero luego, cuando vayamos a la Yaila Artesano, ahí sí vamos a estar en vivo. Ese es el mundo que va a trascender después, en 20 años, en 50 años, nos vamos a poder conectar con alguien que no habla nuestro idioma, que vamos a hablar español. Una máquina va a traducir lo que digamos del español al japonés. Esa persona va a hablar en japonés. Me va a traducir en español. Y yo no puedo quedarme pasmado porque estoy hablando en japonés. Y la conexión se aprende en espacios seguros. Y me encanta, Rosario, que nos digas, oye, aquí hay alguna tensión que estamos generando. La tensión es para destensionarnos en este espacio seguro. Excelente. Bueno, entonces ya nos quedan siete minutos. Saquémoslo en siete minutos. Bueno, entonces yo presento y luego ustedes se lanzan al ruedo. Listo. Ok, perfecto. Cámaras off. Hola. Estamos en un cambio de era. Estamos llegando a la era digital. Y por eso estamos en Allá el Artesano 1. Bienvenidos. Bueno, me voy yo. Hola, mi nombre es Verónica Mucayo. Soy diseñadora de joyas y gemóloga. Llevo 25 años trabajando en el diseño de joyas personalizadas, únicas, con influencia artística. Mis colecciones se inspiran en mi entorno regional y en el arte. Tengo mi marca Blume Diseño. Mi mayor satisfacción es tener clientes que luzcan mis joyas con una sonrisa en su rostro. En mi camino he tenido la fortuna de aprender y trabajar con algunos de los maestros orfebres de mi Nariño. Los invito a hacer un recorrido por nuestro arte y hermosas tradiciones. Hola, mi nombre es Elizabeth Cosset. Soy artesana de Pasto, Nariño. Trabajo en la artesanía desde los nueve años. Soy, aprendí con mi padre. Realizaba yo los patos pequeños, las piezas pequeñas según mi estatura, pero a través del tiempo mi padre miró que podía funcionar, sacó los tres tamaños. Luego de un tiempo mi madre se hizo cargo del taller, fue recada en los Estados Unidos, también fue mujer capán. Y ella me enseñó mucho lo del trabajo de la artesanía en madera. Quiso diversificar, por eso sacamos líneas como las vajillas. En primer lugar que salió la línea romántica en memoria de un plato que tenía ella cuando vivía en el campo. Entonces sacó líneas como vajillas. Pues trabajamos con muchos artesanos. Este es un oficio de hombres, pero también trabajamos las mujeres. Y los invito a que nos conozcan y nos sigan mirando. Gracias. Hola, mi nombre es Amparo Navarro, soy de la Asociación Colteceda y quiero contarles que nosotros desarrollamos toda la cadena cerícola, hacemos el cultivo de la morera, la cría del gusano de seda, la transformación y la tejeduría de accesorios. Quiero invitarlos a que nos conozcan y poder compartir con ustedes todas nuestras experiencias. Además, quisiera ofrecerles la ruta de la seda donde pueden ver desde cerca todo el proceso. Gracias. 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 Felicitaciones. Gracias. Gracias. Genial. Karen, me imagino que está con su bebé que está enfermita y tiene gripa y la nena estaba llamándola. Entonces, bueno, ahí vamos. Cris, estabas en mute. Hablaste, pero estabas en mute. Entonces, recomendación, aprender a manejar el micrófono y la cámara. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Me voy muy feliz. No sé si quieren comentar algo final. ¿Cómo les pareció? Cristina, ¿quieres quitarle el mute y hablar? Y hacer la grabación. Tienes que espichar. ¿Estás en celular? Hazme así, si estás en celular. Está en celular. ¿Cómo funciona? Es un celular. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo le quita, cómo le pone el micrófono? Ahí aparece abajo o en la parte de la imagen el micrófono y la cámara. que toque la pantalla porque yo también estoy en celular. Toca la pantalla y después le aparece el micrófono y toca el micrófono y se le quita el signo rojo. Donde dice reactivar. Ya, ya, ya. Ya. Ahora sí fue. Ahora sí. Pero tengo que tocar ahí donde dice la cámara. ¿Estás en cámara? ¿Estás en cámara? Dale. Adelante. ¿Ahí ya puedo hablar? Bueno, mi nombre es Cristina Sandoval. Pertenezco a la Asociación Coltesea. Somos un grupo que beneficiamos a diez familias. Trabajamos con toda la producción cerícola. Tenemos el cultivo de la morera. Criamos los gusanos de cera. Sacamos el hilo para elaborar diferentes tejidos. Estamos ubicadas en Timbio, Cauca y queremos invitarnos a que conozcan nuestro trabajo artesanal. ¡Guau! Muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. ¿Cómo entonces? ¿Cómo nos vamos con este ejercicio de hoy? ¿Qué sintieron y qué aprendimos? Susto. ¡Mucho susto! Entonces, imagínense, nos vamos a lanzar a hacer un evento, ¿no? Nos toca ir soltando ese susto porque nos vamos a enfrentar a mucha gente y esperamos que así sea a gente que nos vaya a acompañar y que quiera conocerlos a ustedes. Entonces, bueno, yo me voy muy feliz. Liz, me encantan estos espacios con ustedes y los invito a que sigamos construyendo el allá del artesano. Gracias, Liz. Muchísimas gracias. Hoy ha sido un día espectacular para mí. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Namasté. Namasté para todos. Tienen mucha luz. Gracias, Liz. Sí. Te escribo por favorito porque para ponerme un poco al día porque estoy un poco perdida. Sí, tranquila. Lo que necesiten me pueden escribir. Podemos reunirnos entre semana a la hora que ustedes digan. Nos ponemos al día, todo el mundo a su ritmo. No pasa nada. Lo importante es que lleguemos todos esos y allá el artesano. Sin susto. Sin susto. Ajá. Bueno, Liz. Gracias. Con gusto. Chao. Muchas gracias. Con mucho gusto y con mucho cariño. Adiós a todos. Gracias a ustedes también. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Amparita. A ti también. Gracias, Glorita. Gracias, Ángela. Yasmín. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.